Un poquito, ahí están las principales técnicas, se han abreviado ahora en realidad, se hace regulación mitoclásica, ICSI o TOMI, la otra que aparece ahí ya no se hace, es el GIF. Y muy bien, eso es todo lo que quería traerles en esta clase. Mira, esa es, esta es la incubadora o estufa donde crecen los embriones, este es el microscopio con el que se captura el óvulo y con una aguja captura el espema y lo introduce dentro de un óvulo. Este es el sembrado de los enfermatozoides alrededor del óvulo. Al día siguiente se va a ver así, una célula que ha dividido y aquí ya estamos considerando que hay un pre-embrión. Y este es el ICSI. Este es un dispositivo especial que permite fijar el óvulo, todo bajo visión microscópica y esta es la aguja en cuyo interior está el esperma, se introduce dentro del óvulo. Ahí está todo el proceso, el biólogo está, el biólogo es el que manipula todo esto, no es el médico. Fija el óvulo y inyecta el esperma y al día siguiente ve si dividió o no dividió el óvulo fecundado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, doctor, cuando estuvo definiendo la infertilidad, contigo que hay discapacidad para que cuando un enfermo puede llevar, no llevar la gestación, ¿no? Pero ¿se refiere solo llevar la gestación o llevar la gestación al término? No, no, no. No me refiero a llevar la gestación, sino a conseguir, que es otra cosa. Llevar la gestación podría implicar que ya consiguió el embarazo. Infertilidad es cuando no logra embarazar. Si tiene menos de 38 años, durante un año de relaciones continuas y no protegidas. Si tiene más de 38 años, durante seis meses. Si logra embarazar, pero ese embarazo no llega a término, ya se denomina, dependiendo del tiempo en que se produzca, sea aborto o sea pues una muerte de un caúter o óvito fetal, en fin. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.